¡Hola! ¿Qué tal soldados? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Y bueno, más que un nuevo video, va a ser una nueva sección Donde les voy a enseñar a hacer armaduras de Star Wars Y sí, tal cual, en algún momento voy a enseñarles cómo hice esta bella armadura que tengo puesta Pero bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer las sombreras de Darth Vader Poco a poco vamos a estar subiendo videos para poder completar el cosplay de Darth Vader Pero bueno, tenemos que comenzar con algo Y qué mejor forma de comenzar que con las sombreras Así que no nos tardemos más y comencemos Antes de comenzar, les voy a dejar la lista de materiales que vamos a utilizar Si a ustedes les cuesta trabajo encontrar alguno de esos materiales, no se preocupen Yo les voy a dejar un link en la caja de comentarios para así ayudarles a poder conseguir todos los materiales Entonces vamos a necesitar lo que es el ULE EVA, unas tijeras, un cúter, un marcador, pistola de silicón, pegamento de contacto Y lo más importante, las plantillas de la armadura Ahora, estas plantillas las voy a dejar disponibles para todos los que sean miembros del canal Ya que pues bueno, es una forma también de apoyar a Legión 213 y sobre todo a mí Pero no se preocupen, yo constantemente voy a estar subiendo plantillas de diferentes cosas Para que así valga la pena convertirse en miembros del canal De nuevo, es una forma de apoyarme y pues se los agradecería muchísimo Entonces, vamos con el tutorial Muy bien, pues para comenzar a hacer la armadura Vamos a necesitar recortar las piezas con unas tijeras, obviamente Y colocarlas de esta forma Para que se mantengan en su lugar y podamos hacer un molde bueno Vamos a utilizar cinta adhesiva Vamos a colocarla de esta forma Teniendo cuidado de que las piezas encajen donde deberían de encajar Vamos a repetir el proceso en las otras piezas Así es como nos debería de quedar Ahora, vamos a utilizar hule eva El cual es un material bastante resistente y flexible Para poder sacar el molde Vamos a marcar el contorno con un marcador El mío va a ser plateado Para que podamos después cortarlo No olviden también marcar las líneas que están a los costados Así como a las franjas Ya que estas nos van a ayudar para que todo el trabajo sea más sencillo Créanme que sí Muy bien, podemos despedirnos del plumón por el momento Y vamos a ver cómo nos quedó la pieza Maravilloso Perfecto Ahora, con un cúter o con un exacto Vamos a recortar la armadura Para que podamos utilizarla Porque si no, ¿cómo? Esta va a ser la base con la que vamos a trabajar De la misma forma, vamos a recortar los hombros Ya que estas son piezas que van aparte Así es como nos va a quedar Y ahora es momento de pasarlo a hule eva Recuerden que no nada más es trazar el contorno Sino que también las líneas y las letras Porque si no, bueno, pues Se les va a complicar un poco pegarla De igual manera, vamos a recortarlas con el exacto Tengan mucho cuidado de no cortarse Que pues si no, pues duele bastante Listo, ya están listas para ser trabajadas A ver, chamaco Tú no puedes utilizar las tijeras porque está chiquito Entonces, suéltalas Eso, mero Así me gusta Tú estás chiquito, tú te puedes cortar Muy bien Eso es todo, Gregorio Bien hecho Bien hecho, chamaco Ahora, ya que tenemos las piezas de los hombros Es momento de darles forma Y para eso vamos a necesitar Pues un objeto esférico Yo para eso voy a utilizar La estrella de la muerte Ya que es una bolita redonda Y lo que vamos a hacer es frotarla De esta forma Ya que hayamos hecho esto Así van a quedar los hombros Lo cual nos va a permitir Pues pegarlos De una manera más exacta Y sobre todo sin tanto problema Si recuerdan Yo les dije que dejaran Lo que son estas líneas Ya que nos van a ayudar A saber cómo pegarlas Unas con las otras De esta forma ¿Ves? Es momento de utilizar Pegamento de contacto Este pegamento es muy importante Ya que seca rápido Y es muy Pero que muy poderoso Así Poderoso Como el lado oscuro Entonces Vamos a aplicar El pegamento En una de las orillas De esta forma Tampoco tan rápido Porque si no ¿Cómo no? ¿Cómo sabemos que está seco? Bueno pues Es muy sencillo Vamos a pasar el dedo por acá Y si se nos queda Un poco de pegamento En el dedo Implica que todavía No está seco Pero aquí sí Entonces Ya que hayamos hecho esto Es momento de colocar las piezas Siempre procurando Que las líneas Queden pues Lo más exactas Les digo esto Porque una vez Que estén pegadas Estas piezas Van a estar Muy muy pegadas Y va a ser muy difícil Quitarlas Afortunadamente aquí Pues yo tuve Pues La suerte De no cometer Ningún error Nada más Nos aseguramos De que está bien pegado Y listo Como se darán cuenta Tienen forma esférica Y es pues Lo que es un hombro El hombro es esférico Ahora Vamos a recortar Las piezas grises De la armadura Ya que vamos a crear relieve Pero no nada más eso Sino que también Vamos a pegarlas Con cinta adhesiva Para que queden De esta forma Y vamos a pasarlo También A el uleva Ahora Ya que ya hemos hecho esto Vamos a utilizar El pegamento de contacto Para colocar el relieve Si pueden hacerlo Así de rápido Como yo Pues miren Mucho mejor Yo te recomiendo Que antes de colocar El pegamento Marques el lugar Donde va a ir Para que así No te equivoques Y sobre todo Quede bien parejito Ahora Hay que esperar A que seque Y de igual manera Pues hay que esperar A que seque También Ahora Con mucho cuidado Vamos a colocar La pieza arriba Empezando Por enfrente Porque si nos equivocamos Por atrás Pues va a ser más fácil Poderlo arreglar Bueno Entonces Primero que nada Vamos a darle Un poco de forma Porque estoy un poco nervioso Me da un poco de miedo Pero ustedes No deberían de estar nerviosos Porque ya vieron Este video Con mucho cuidado Y con mucha paciencia Vamos Intentando que quede Lo más exacto posible De todas maneras Si no queda tan exacto No te preocupes Que se puede recortar Con el cutter Pero bueno Esto es para evitar Un poco de trabajo Que a final de cuentas Pues la verdad Es que si es mucho trabajo Ya que quedó todo En su lugar Vamos nada más A asegurarnos De que no se vaya a despegar También vamos a darle Un poco de forma Así de bonito Va a quedar Mira nada más Qué bello Ahora De la misma forma Vamos a colocar Lo que son las franjas Que van a los costados Teniendo mucho cuidado Y sobre todo Mucha paciencia Así que Esta es la parte Más complicada Ya que si no tienes Mucha paciencia Como yo Pues la vas a sufrir Bastante Pero mira Si yo pude Tú puedes también Y si te llegas A equivocar No pasa nada Porque siempre se puede arreglar Tanto con lija O con cúter Así que No te preocupes Muy bien Pues es momento De pegar los hombros Con el resto De la armadura Para eso Vamos a guiarnos De nuevo Con las líneas Que marcamos En un principio Ya ven Como si era importante Ya ven Como si era importante Entonces Vamos a colocar El pegamento De contacto Tanto en los extremos De una de las piezas Como en el otro De modo que no Ok Aquí yo me equivoqué Y coloqué Un poco de pegamento Bueno un poco Bastante En las dos partes Entonces no Por favor No sean tan güeyes Como yo Bueno Ya habiendo pasado Ese error Es momento de colocar Los hombros Con el resto De la armadura De nuevo Guiándonos Con las líneas De Pues que sería Líneas de pegamento Líneas de unión De esta forma Yo les recomiendo Que comiencen Por los extremos Y ya después Peguen la otra parte ¿Por qué? Porque los extremos Son las que nos va a delimitar Si va bien o no Y el chiste aquí Es ser bastante cuidadoso Como se podrán dar cuenta Una vez que ya hemos pegado El hombro La armadura va a adquirir Pues ya una forma Más definida Ahora solo queda Pegar la siguiente parte Pero ahora Lo vamos a pegar rápido Porque el tiempo En YouTube Es bastante valioso Ahora ya que tenemos La base de la armadura Nos toca hacer un poco De trabajo De acabado Por lo mismo Vamos a estar recortando Con un cúter Lo que son estas pequeñas Rebabas Que hace que se vea Fea la armadura Por ejemplo Aquí sobró bastante Pero bueno Es fácil y rápido Nada más es recortar Y listo Pues ya que hayamos Hecho esto Es momento de colocar La otra franja Esta otra franja La colocamos al final Para poder tapar La línea de unión Entre la armadura Y el hombro Esta es un poco Más sencilla de colocar Ya que nos vamos a guiar Con la línea de unión Una vez que hayamos Hecho esto Hemos terminado Con la armadura En general Ok Para terminar Vamos a recortar Esta última pieza De la armadura Para eso Vamos a necesitar Un oleva Un poco más delgado Vean la diferencia Entre el negro Y el blanco ¿Por qué? Para no crear Tanto relieve Porque también El exceso de relieve Pues se ve feo Pero no te preocupes Si no tienes Un oleva Más delgado Pues puedes seguir Utilizando el mismo No pasa nada Ya que lo cortamos Y pegamos En su respectivo lugar Nos toca ahora Marcar estas pequeñas Us Si se les pueden decir De esta forma Porque van a ser El hundimiento De la armadura Este hundimiento Sirve para poderle Dar un poco más De realismo a la misma Solo que tengan Mucho cuidado Y no lo hagan Al aventón como yo Yo aquí Realmente tenía Más prisa que nada Pero ustedes Márquenlo con un marcador Valga la redundancia Y sigan Sigan los protocolos De seguridad Así es como va a quedar Una vez que hayamos Hecho esto Pues vamos a empujar Un poco las piezas Para atrás Y va a quedar De esta forma Para terminar Lo que es el acabado De la misma Vamos a utilizar Una pistola de silicón Pero ten mucho cuidado Porque son bastante calientes Y pues tal vez No te quemes mucho O tal vez no te lastimes Pero si te va a sacar Uno que otro coraje Una vez que hayamos Terminado con esto Quitamos la rebaba Y por fin Terminamos el acabado De la armadura Pasemos pues A pintar La armadura Y para eso Vamos a necesitar Acrílico Si pueden colocarle Más de una capa Pues quedaría maravilloso Ya que el acabado Terminaría siendo Mucho mejor Ahora Vamos a colocar Lo que es la primera capa Del plateado metálico Y después Vamos a colocar La pintura negra Para eso Vamos a recubrir Las piezas Que no van de negro Con una cinta adhesiva Especial Para que no manchemos De color negro Lo que no deberíamos Entonces De igual manera Vamos a pasar por acá El aerosol Como les comento Si pueden ponerle Más de una capa Pues sería mucho mejor Porque así Se estarían asegurando De que la pieza Va a quedar muy bien Y miren nada más Que bella se ve La armadura Así es como Debería de quedar O mejor Porque la verdad Es que tampoco Estoy diciendo Que quedó muy bien Pero Pues para fines prácticos Creo que La verdad es que Da el gatazo Ahora A falta de modelos Voy a tener que Prestar mi cuerpo A la ciencia Y colocarme Estas sombreras Para que vean Como se ve Si pueden notar Le coloqué velcro En la parte de atrás Para que la pieza No pierda su forma Y sobre todo Pues ajuste mejor A mi cuerpo Aquí estoy bien wey Y no puedo quitar el velcro Pero bueno Bueno no Espera Ah carajo Ahí está Perfecto Bien hecho Alfredo Bien hecho Lograste quitar el velcro Y así va a quedar Ahora con el casco De Vader Se ve de esta forma La verdad es que Se ve bastante bien Y como les comento Da el gatazo ¿Verdad que si Vader? Pero bueno soldados Esto fue todo Por el día de hoy Muchas gracias Por haber visto el video Y bueno Cualquier duda que tengan Siempre pueden dejarla En los comentarios Yo voy a tratar De contestarlos todos Y pues Nos vemos En un próximo video Mi nombre ha sido Dart Alfred Y recuerden Que la fuerza Los acompaña Quisiera mandarle Un saludo Desde el lado oscuro De la fuerza A todos nuestros Miembros del canal Muchas gracias Por apoyar A Legión 213 ¡Gracias!